¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Nara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada por dos cosas. Primero que nada, está por aquí mi mamá, mi invitada especial. Hola amiguitos, ¿cómo están? Y bueno, pues segundo que nada, vamos a estar haciendo... ¡Puppets Comestibles! Estoy súper emocionada, así que ¡comenzamos! ¡Oh yeah! Y bueno amiguitos, les vamos a enseñar nuestros maravillosos puppies. Que nos van a servir como moldes. Miren, por aquí tenemos el clásico círculo de Puppets que me encanta. Y por aquí tenemos un cupcake, un corazón. ¡Qué lindo! Este teclado que se lo ganó mi mamá, pero me lo prestó para este video. Se lo presté, miren, miren, miren. Este lo amo. Este juego de Puppets... ¡Ay, ese es el más grande que tenemos! Bueno, de los más grandes. Y luego tenemos un cuadrado que es bastante sencillo. Tenemos una malteada, una carita de Hello Kitty, la paleta. Otro cuadrado más grande y la nueva adquisición. Que es este osito que es de los más grandes que me ponen. Miren qué bonito es. Está súper lindo, ¿no? Me encanta. Me encantó. A ver si lo usamos. Ahorita vamos a decidir cuál vamos a usar para cuál receta, para cada receta. Pero bueno, por lo pronto vamos a comenzar. Sí. Ahora. ¡Listo, amiguitos! Vamos a comenzar. Y lo primero, bueno, sacamos cuatro necesitas de internet, que fueron las que más nos gustaron. Así que esas van a ser las que vamos a estar haciendo el video hoy. Sí. Y para eso vamos a ocupar... ¡Toleradas de chocolate! Chocolate, yogurt, M&M's, chocoretas, gomitas, bombones, más chocolates, variedad de golosinas y cosas riquisísimas que vamos a estar usando para hacer estos popics comestibles. Y entonces, Larita quiere empezar con una receta súper rica, que la verdad se me hace súper buena para los niños, que es la de Danonino con M&M's, ¿verdad? ¿Esa te gustó? ¿Es con M&M's? Sí. ¿Es con M&M's? Sí, debe saber delicioso. Entonces para eso vamos a escoger un molde. Larita quiere escoger este. Este me encanta. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera receta. Pues listo, vamos a comenzar. Vamos a hacer la primera receta, ¡qué rico! Para esta receta de M&M's con Danonino, vamos a comenzar con un poco de M&M's. ¿Sabes qué es lo primero, Larita? ¿Qué? ¡Aplastarlas bolitas! ¡Ah, claro! ¡Vamos a aplastarlas! ¡Uh, esta es la verdad muy divertida! ¡Claro! ¡Listo! Ya que están todas aplastadas... ¡Te faltó una! ¡Te faltó una! ¡Eso! Ahora sí, vamos a poner los M&M's dentro de los agujeritos de los Poppins. Vamos a empezar con los rojos dentro de aquí. ¡Qué rico! Se me antoja muchísimo este. ¡Ay, yo sí! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien! No hay que dejar ni un espacio porque si no, cuando lo saquemos, se va a romper. Así es. Sí. Miren, así se pone bien, bien, bien llenito. Y esta cuchara habrán de decir, oigan, ¿para qué es esta cuchara? Oigan, y después de que esto ya esté... va a faltar la cucharada que te comiste. Ya esté súper, súper bien cubierto. Se lleva al refrigerador. Oye, ¿qué crees? Que tenemos unas palitas especiales para esto. Por ahí me las pusieron, miren. A ver. ¿Qué está? ¿Esas son estas dos? ¡Sí! Miren. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Así? ¡No! Espera, ya lo tiraste. Ok, vamos a hacerlo suave, ¿va? Así como nunca había hecho esto. Suave, suavecito. Ya lo tiraste de acá. Voy a colocarlo. Yo creo que con eso es suficiente, mi amor. ¿Qué te parece si lo metemos al congelador? Me gusta la idea. Yo creo que con unas dos, tres horas. Vamos a ver cómo va quedando. Y continuamos con la siguiente receta. ¡Vamos! Vamos a hacer el segundo popito amestible, que es... ¡Gelatina de gomitas! ¡Ey! ¡Encanta, Lari! Bueno, yo voy a empezar. Vamos a hacer dos, porque la verdad es que este a mí me gusta mucho. Y vamos a hacer dos. Yo voy a hacer este círculo. Y Lari va a hacer... Y yo voy a hacer esta montaña. Esto que está aquí, que está aquí, es Sprite. Es refresco de limón. ¿Sí? Entonces hay que como que quitarle un poco el gas que pueda tener. Y esto que ven aquí es grenetina en polvo. Sin color, sin olor, sin nada. Sin sabor, sin color. Sin sabor. Y lo que vamos a hacer es ponerle al Sprite más o menos... Con permiso, mi niña. Unas dos cucharaditas de grenetina. Y ahí, ¿qué hacemos? Hay que abatir, abatir. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ay, ay, ay! Creo que sí le dejamos un poquito de gas. Sí, lo que hay que hacer es moverle hasta que se le vaya con el gas. ¿Ahora quién está haciendo el desastre? Se me salió de control esto. Creo que fue muy chico el recipiente. ¡Auxilio! ¡Auxilio, abu, ayúdanos! Listo, amiguitos. Ya pudimos controlar el volcán este en erupción. Y miren, ¿saben qué? Que después de que vean que ya no tiene nada de gas, lo pasamos al microondas por unos 30, 40 segundos. Miren, ya se le fue el gas. Listo. Vamos a enviar al microondas por ondas telepatitas. Llegó la hora de meter los panditas en lo que está en el microondas nuestro volcán. Ok, te voy a aplastar mis bolitas. Yo voy a ir metiendo los panditas. Y tenemos estas dos opciones de gomitas, que son estas gomitas mini azucaradas. Y de estos panditas, que la verdad es que no son tan mini como pensé. Y siento que no van a caber. Yo estoy dejando de todos. ¿Sí? Pues yo voy a ver si caben. Y si no, pues usaré de las chiquititas. ¡Qué rebeldes estos panditas! Aquí ha estado una hora y yo terminé hace hora y media. Entonces, bueno, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es poner el spray con grenetina en el microondas en nuestras muertas. Para este paso le voy a ayudar porque ya conocemos para ahorita. Espero no hacer el desastre yo. A ver, tengo una idea. Colócalo en el centro, se va a expresar. Con la cuchara. Entonces es llenar todo, ¿verdad? Todo con la grenetina, cubrirlo bien. ¡Wow! ¡Qué padre! Mira, se están saliendo. Se siguen saliendo. Quédense ahí. No quieren ser comidos. Ya casi terminamos. ¡Qué rico! Y ya terminaste. ¿Ya terminaste? Sí. Aquí está el mío. Y aquí está el mío. Vamos a dejarlos a temperatura ambiente durante... No sé, pues hasta que veamos qué cuaja, ¿no? Ajá. Así que, pues vamos a ver cuál queda mejor, si el de Larita o el mío. ¿Listo? Voten. Bueno, pues vamos a la siguiente receta de Pop It, como sí. ¿Te parece? Sí, me gusta. Bueno. Vamos. Listo, amiguitos. Pues ahora sí vamos con la receta que más nos emociona. Sí. Porque es con chocolate. Mucho chocolate, amiguitos. Mucho chocolate. Ay, qué rico. Qué rico, ¿quieres? Ay, amiguitos, me encanta el chocolate. ¿Y saben qué? Como no nos decidimos si hacer este que parece una gran barra de chocolate gigante o el osito. Pues, ¿qué creen? Decidimos este. Vamos a hacer los pares. Los pares. Así que, pues para eso tenemos variedad de golosinas. Por aquí tenemos estos que se llaman Skittles, ¿verdad? Sí. Que son como chiclositos. Ah, no, perdón. Estos son los Skittles. Sí, estos son los M&M's. M&M's, a menos que Lerita ya los haya mezclado. Perdón, estos son Skittles. Tenemos chocoretas, que estas son como unas bolitas de chocolate con menta. Estos son un poco más grandes, no creo que funcionen. Tenemos gomitas. Y había pensado también que podía funcionar el bombón. ¿El bombón? No sé. Yo creo que si hubiera estado derretido en la orejita, hubiera quedado bien bueno. Bueno, igual y los partimos a la mitad, ¿no? Exacto. Con unas tijeras y a lo mejor sí caben. El chiste es que aquí vamos a usar nuestra creatividad y aquí sí va a ser una competencia. Una competencia a ver a quién le queda más bonito y a quién no se le rompe a la hora de desmoldarlo. Esperemos. Ok. Que a nadie. Esperemos que nos salga bien a las dos, pero pues sí vamos a ver a quién le sale mejor, ¿no? Sí. ¿Sí? Así que caliparié y comenzamos. Comenzamos. ¿Listo? Vamos. Vamos, entonces, a ver, ¿qué haré, qué haré, qué haré? Necesito, ya sé, yo lo voy a hacer multisabor. Voy a hacer una parte, una sección de este sabor con chocoretas que me encantó. Entonces vamos a poner aquí una sección con chocoretas. ¡Ay, qué rico! Ok, yo voy a hacer una sección de estas barras por acá van a ser de chocoretas. Yo necesito estas tijeras para cortar el bombón. Ay, mira, salió uno rarísimo, mira. Ay, polo, no lo discremenes. ¿Lo pongo? Sí, no lo discremenes. ¿No lo discremenes? No lo discremenes. Va, ahí está. Orejitas. ¿Te has fijado que hay muy pocos M&M's azules? Sí. ¿Por qué será? No sé. Pero si no, vamos a abrir tu paquete. Oye, nos va a dar algo con tanto chocolate, ¿eh? Vamos a tener que compartir y regalar. Sí, hay que compartir. Ahora que viene el 14 de febrero, la verdad es que es muy buen regalo, ¿no crees? Sí, es bastante buen regalo. Muy buen detalle. Para eso te va a jugar para eso entonces. Claro que no, no falta nada para el 14. Y la verdad es que es un regalo bastante original, muy creativo y muy entretenido de hacer. Ok, amiguitos, yo ya casi termino, Larita también. Y como último paso voy a poner aquí en este espacio hundido, que es como una tableta aparte. Mira, aquí puse gomitas. El mío es multisabor, como les dije. Y aquí voy a poner unas cuantas moras. ¿Y qué creen? Ya tenemos aquí el chocolate. Una, dos, tres. Derretido. ¡Oh, no! Tenemos faltas, tenemos faltas. Ayúdame. Una roja. Gracias. Y antes de que se nos derrita el chocolate, esto se pone en microondas, es pues chocolate para derretir. Y hay que ponerlo despacito, ¿eh? O sea, de poquito en poquito para que vayas viendo cómo se va derritiendo. Porque si lo haces como con mucho tiempo en el microondas, se te puede quemar. Entonces, para darle velocidad a esto, voy empezando, mami. Vale. No se nos vaya a secar. Ay, 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 qué nervio. Chiqui, 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 chiqui. Ay. Yo creo que ocupo más. Ok, amiguitos. Entonces, como esto por cucharadas ya se me hizo un poco lento, vamos a hacer esto, miren. ¿Qué tal esta técnica? Así. Ay, miren esto. Qué rico. Porque saben que aquí hay que apurarse. Vamos a ver si con eso es suficiente. Porque si el chocolate se enfría, pues ya no lo sirve. Ok, amiguitos. Como por el mer, yo ya terminé. Ya lo hice lo más uniformemente posible. Ay, esto está muy caliente. Pero Larita, pues va un poco lenta, así que le vamos a ayudar. Y vamos a ver. ¿Los ojitos? Uy, qué emoción. Que no se le vaya a mojar. Vamos a ponerle aquí en los ojitos para que pueda terminar más rápido. Y ya nada más tú lo... Échale más en los ojitos, please. Uy. Ojitos. Siento que no nos va a sobrar. No, ¿verdad? Pensamos que nos iba a sobrar, pero... Ay, me quemo. A ver, Lari. Mira, si es más rápido. Claro. Lo tuplechas todo. Y ya lo vas esparciendo con calma. Ya puedo chupar esta cuchara. Ya, mi amor. Ya estamos terminando, amiguitos. ¿Cómo ven? Apenas nos alcanzó el chocolate. Exactamente cuatro bolsas. Dos para cada molde. Para cada pop-it. Y ya nada más estamos terminando de parejar. ¿Qué pasa? ¿Y entonces? Larita. ¿Qué pasó? Pareles... No sé qué cosa. ¿Un gremlin? Un monstruo come chocolates. Voy debajo de sus camas y me como sus chocolates. Ok, listo. Pues ya los tenemos aquí. Van directamente al refrigerador. Y vamos a rezar para que esto nos quede hermoso. ¿Por qué nos vemos? ¡Tres horas después! ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer? Amiguitos. Tenemos un percance aquí. ¿Los metimos? Venimos a echarle un ojo a los pop-its. A ver cómo iban. ¿Y qué creen? No sé qué hice, pero se quedó atorado aquí en la caja de los hielos. Esto es un desastre. ¡No! ¡Mi pop-it! Mi barra de chocolate. No te preocupes, mami. Yo te doy del mío. ¡Ay! No puede ser. No te preocupes. El problema va a ser cómo sacarlo de aquí. Ese va a ser el mayor problema. Está atascado. Está atascado. Miren. Jala lo duro. Ya de todo modo ya no va a sentir. ¡No! ¡No quiero! ¡No! Amiguitos, miren esto. Pero ¿tú crees, Dari, que lo podamos componer? Sí, sí se compone. ¿Saben qué? Tengo una idea. A lo mejor quitándole este raspadito así que quedó chuequito, derretimos más chocolate y lo rezanamos. A ver si quedó. Bueno, estas cosas pasan. ¡Ni modo! Vamos a ver si lo podemos arreglar, ¿va? Ya lo verán al final. Bueno. ¡Bye, Angel! ¡Listo, amiguitos! Pues ya se dejaron congelar unas horas. Y bueno, pues ¿qué les parece si sacamos primero los de gelatina? ¡Qué gocio, Larita! Oigan, estos estuvieron como aproximadamente dos horas. Tengo muy buenas expectativas con la gelatina. Pero con estos... Pero con estos no. Siento que estos necesitan más tiempo de refrigeración. Más tiempo. Pero si esperemos más tiempo, se los va a hacer de noche en este video. Exacto. No podemos esperar más tiempo porque entonces no hubiéramos podido grabar el final del video. Y ya estaría de noche. De noche aquí. Esperando. Esperando a que se congele. ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Despacito, mamá! ¡Lari, Lari! Ahí la llevas. Suave, suave, suave. Lo quiero ver. Suave, suave, suave. ¿Te ayudó? ¡Ay, se están quedando los M&M's ahí! ¡Auxilio! A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Pero me lo voy a comer igual. ¡Ay, no nos quedó! ¿Lo único sí quedó? Oigan, ¿saben qué sí? Es que sí nos faltó tiempo de refrigeración. Pero... ¡Ay, no! Pero como de una desesperada. Es una desesperada, miren, sí. Pero mira, aquí se ve como... como hubiera quedado. ¿Ya vieron? Y lo vamos a probar. ¡Mmm! 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 Buenísimo, pero no quedó bien. ¿Está horrendo? Pero está rico. Eso es lo que cuenta. ¡Mmm! Siguiente. Aplastamos las bolitas. ¡Ay, qué rico se siente! Mira, escucha. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando algo bonito. ¡Qué rico! La sensación de sacarlo está... ¡Ay, mire, Lari! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Miren, amigos! ¡Qué bonito que está! ¡Qué monstruo! ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Qué lindo! A ver, a ver el tuyo. Mira, pensé que nos iba a hacer porque las gomitas estaban muy... muy grandes, pero quedó el divino. Se ve súper lindo. Ahí estoy. O sea, lo probamos. A ver, sigue, Larita. A ver cómo queda su malteada. ¿Va bien? Vas bien, vas bien. Despacio. ¡Despacio, despacio! ¡Esto está saliendo bien! ¡Mmm, qué rico está! ¡Listo! A ver, deja verlo. ¡Wow! ¡Bastante bien! Ahora, vamos a probarlas. Yo probo una mía. Y yo una mía. Y luego al revés, ¿va? Ok. ¿Lista? ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Mmm! ¡Qué rico! A ver, ¿una tuya? Ahora yo te doy la mía. A ver, ¿tú una tuya? ¡Mmm! A ver, ¿cuál te gustó más? La mía. ¡Siguen los chocolates gratuitos! ¡Llegó el momento de saber cómo nos quedaron nuestros chocolates, nuestros Puppets de chocolate! Después del rotundo desastre que tuvo mi mamá. Entonces voy a dejar este al refrigerador. Y regreso con los Puppets de chocolate. ¡Adiós! ¡Tatán! Por aquí tenemos y vamos a desmoldarlo. ¿Y quieren saber si el de mi mamá se compuso? ¡Pues sí! Miren, ya lo arreglé, se ve así. Yo espero, espero que funcione y que este mega barra de chocolate salga divina. Y además, bueno, deliciosa seguramente está. Así que vamos a desmoldarlos y esperemos que todo salga bien. ¿Están viendo, amiguitos? Suave. La técnica es... Ay, ahí se le rompió una patita. Pero tiene que ser muy suave, mi niña. Sin desesperarse. No se te haya rompido. Sin desesperarse. Rompido. De la emoción dije rompido. A ver, ¿qué tal los ojitos? ¿Están listos? Por favor, que voy a ir a salir. ¿Listos? Una. Por favor, con que salgan bien los ojitos. Ay, mira, Larry. Parece que uno lo tiene abierto y otro cerrado. Pero miren su carita que bien delineada. A ver, sigamos. Hasta ahorita va quedando... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ya me voy! ¡No importa! Tranquila, tranquila. Vamos a hacerlo más suave. Es difícil. Parece fácil, pero no lo es. Aquí suave. ¡El bombón! El bombón. Mira, nos quedó una orejita aquí. ¡Oh, my God! ¡Somos unas desesperadas! Bueno, no quedó tan mal. Quedó súper bonito. Pero bueno, deliciosa sí está. Ok, bueno, pues hicimos el intento. La verdad es que siento que sí lo hicimos un poco rápido. Y eso tiene que ser con demasiada calma. Así que, pues vamos a ver si con el mío tenemos mejor suerte. Será la barra gigante. La barra más grande de chocolate que han visto en su vida. Espero. Y vamos a hacerlo con mucho cuidado. Acuérdense que este... Este se nos... Se nos destruyó. Se nos destruyó un poco. Pero yo tengo fe. En que va a salir bien. En que esta vez va a salir bien. Ahí va. Un poco de olor. Ahí va. Qué rico. A ver, esta es la parte delicada. Ay, no, 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 no. Qué bonito. Mira la barra. Y las moras están dentro. Y las moras están dentro. Es una barra de chocolate perfecta. No puedo creerlo. Suave, 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 suave. Estoy celosa. Estoy sintiendo la envidia de la buena. Eso te pasa por desesperada, ¿verdad? Hay que hacerlo con calma. Bueno, además tengo que admitir que este molde es mucho más sencillo que ese. Pero bueno, es la primera vez que lo hacemos. Y la verdad es que vamos bastante bien. ¡Wow! Esta fue la parte destruida. Esta fue la parte que nos quedó mal. Y miremos. Veamos, veamos. Sí se compuso, amiguitos. ¡Sí se compuso! Y pensamos que iba a ser un file esto. Exacto. Espera, espera. Con calma. ¡Wow, wow, wow, wow! No aprietes mucho ahí porque se puede, ¿cómo se llama? Pero sí. ¡Tadá! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos, amiguitos! Y aquí dentro están las moras, mamá. Miren esto. ¡Qué perfección! Oye, tienes que admitir que me quedó súper lindo. A pesar del inconveniente, la verdad es que me salió súper lindo. Y recuerden que yo no hice multisabor. Entonces seguramente está delicioso. Y bueno, el de Larita también quedó chulo. No sé. ¿Qué opinas de hacer una segunda parte? Sí, hay que hacer una segunda parte con más experiencia. Con más experiencia, ¿verdad? Sí. Pues que le den muchos likes si quieren ver otro video como este. Y a lo mejor con moldes diferentes o un molde mucho más grande. ¿Qué opinas? Yo no quiero un molde de tamaño, ¿verdad? Y bueno, amiguitos, espero que les haya encantado este video. Yo la paso increíble y yo creo que mamá también. Yo también. Gracias por invitarme, mi amor. Ay, gracias a ti por estar aquí. Me encantó tu osito y me encantó mi súper mega barra de chocolate. Así que pues, no olviden... Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bye. Suscríbanse al canal. Ah, falta uno. Denle like y compartan. Bye. Nos vemos en un próximo video. Adiós, amiguitos. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.